saludo mi gente bienvenido a otro vídeo más de fishing pr los primos en esta tarde vengo con un videito para que puedas entender en cuanto a la goma la pesca de goma la pesca de los famosos pecesitos de goma aquí en puerto rico se usa mucho la pesca de goma y yo tengo mi colección y tengo mis diferentes modelos en cuanto a las gomas y quiero compartirlas contigo quiero compartir mi experiencia los colores que utilizó los colores que funcionan no necesariamente van a ser los mismos colores para ti en tu área pero por lo menos tienes una idea de lo que yo tengo como lo uso ok así que vamos a ver en mi colección y te voy a hablar acerca de cómo yo lo he usado y cómo me funcionan a mí así que miren mi colección bien esta es mi colección de gomitas son varias las diferentes gomitas que tengo y funcionan muy bien empezamos por aquí gente berkeley power bay esto estos estas gomitas son gomitas muy atractivas especialmente en agua dulce significa que si vamos a pescar en el lago si vamos a pescar en algún río son unas gomitas que son muy atractivas ya que tienen unos colores reales no solamente tienen colores reales sino que son el movimiento de la gomita en el agua es bien 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 atractivo también tenemos la dio hoy o las famosas dos esta gomita es una gomita que también se utiliza mucho en la pesca de aguas salas también de agua dulce específicamente en los ríos en la boca de los ríos son gomitas que son bien bien efectivas con los robados los robados de igual manera son efectivas con otras especies como la especie de deporte que es el el sábalo muy atractiva los colores son colores llamativos colores blancos brillosos que son muy eficientes a la hora de la pesca muy bien lo ven por ahí también tengo estos otros son son excelentes también para la pesca de robados y otras especies entonces aquí tengo ya algunos de ellos que los tengo aquí en la mano para que ustedes los vean esto estas gomitas son bien 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 efectivas en los lagos especialmente en los lagos donde hay movimiento donde está donde brincan los caldumes donde se mueve el tokunare en grupo es efectiva lo tiras encima del de del brinco y te asegura una captura pero miren eso es rápido 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 son muy eficientes estas gomitas y ya tienen su peso integrado eso que parece que es su barriguita es el peso integrado son muy buenas muy buenas seguimos por aquí estos son algunos de los de los anzuelos que utilizo para las diferentes gomitas estos son un poco grandes pesados así que lo utilizo cuando estoy trabajando con algunas gomas que son grandes tres pulgadas o más utilizo estos grandes pero también tienen los diferentes tipos de anzuelos con su pesca integrada usted escoge el que mejor le parezca el peso que mejor desee son diferentes tipos de anzuelos que se utilizan para este tipo de pesca la pesca de goma de pecesitos de goma seguimos por aquí estos son sumamente eficientes gente sumamente eficiente especialmente cuando lo traje rapidito lo tiras espera que hunda un poco le das movimientos este rapidito de cantacito y son bien efectivas de verdad que sí bien efectiva está también miren qué bonita también está muy atractiva también y cuando los mueves ligerito guau hacen una acción irresistible para la pesca este este lo tengo que utilizar con una pesa porque no tiene ningún tipo de peso así que pones haces tu rigging con un anzuelo regular y le pones una pesa o lo trabaja con los anzuelitos que ya tienen pesa que son también muy buenos muy muy bueno tú escoges el peso y para que te sepas la profundidad que vas a pescar ahora estos estos son interesantes porque llaman la atención especialmente a los peces de aguas dulces los tokunare y eso lo vas tirando por aquí él va nadando el pececito pero arriba está la chapita que cuando el sol está fuerte llama la atención grandemente son buenas maneras de poder pescar especialmente en agua dulce seguimos por aquí estos que están aquí también son bien bien nítidos miren qué bonitos son este parece como si fuera un tipo de un anguilito de una anguila o algo así también eficiente lo tira lo deja caer al fondo y lo trae de brinquito muy excelente también muy excelente estos también son buenísimos ya que tienen un color atractivo tiene un color bien atractivo de igual manera esto yo todo lo largo las gomas que pesco las trato de comprar que sean colores reales reales a lo que está en el agua un ejemplo si sabes que el pez se está alimentando de sardina y que es de este colorcito pues mira este es el tipo de del lugar que vas a utilizar vez por eso yo los utilizo transparente con brillo porque es lo que ellos le llama la atención entonces algunas veces tiras lo tiras el tamaño grande y no no lo atacan por eso yo tengo diferentes tamaños ejemplo tengo ese tamaño grande pero también tengo el tamaño pequeño así que tú vas buscando el tamaño tirando diferentes gomas diferentes tamaños diferentes profundidades para ver qué es lo que está atacando al momento seguimos por aquí otras gomitas que también llaman la atención tú vas a tirar diferentes colores para ver cuál está funcionando en tu agua en las aguas que estás pescando diferentes gomitas diferentes colores diferentes movimientos estas gomitas tienen un movimiento diferente son unos gusanitos que van moviéndose el rabito y llaman la atención mi esposa pescó uno de los tucunar el tucunar más grande de mi esposa lo pescó con una gomita de esta en el lago guajataca aquí en san sebastián tremendo tremenda pesca que hizo con una gomita de esta así que son muy eficientes estos aparatitos son muy eficientes seguimos aquí y pues como les dije diferentes tipos de señuelos de goma o goma o gomita para diferentes momentos si no te funciona el grande pues busca lo más pequeño que esté más pequeño sino más si ese no te funciona bebé buscando tamaño este es el tamaño más pequeño y uno de ellos le va a tirar seguimos por aquí muy bien y estos que están aquí son pequeñitos estos son bien pequeñitos pero quiero que sepan que son bien eficientes para la pesca de red devil a los que le gustan pescar los red devils que son los famosos este rojitos los demonios rojos rojitos esos que se pescan en el lago la plata en los diferentes lagos de puerto rico allá pues con estas gomitas es un éxito le pones una pesita la dejas hundir un poco y ellos te prometen pesca de red devil obligado caen porque caen todos estos pequeñitos son excelentes para la pesca de red devils de igual manera la tilapia le tira mucho a este señuelo pequeño gente este que está aquí es un señuelo grande de goma este simulando un camaroncito también funciona muy bien en la área donde hay ríos y eso donde el camarón se mueve la lobina también le ataca a este tipo de señuelo le pones una gomita y lo tiras y también son eficientes en la área donde hay río o por lo menos donde hay ese tipo de camaroncito así que estos son los diferentes señuelos que tengo funcionan muy bien y les digo a ustedes que a la hora de escoger sus señuelos de goma o las famosas gomitas averigüen en su lago qué tipo de carnada el depredador que viene siendo el tucunaré y la lobina ataca o si está pescando se va a pescar en el mar o en la boca de los ríos estos funcionan excelentes son probados funcionan muy bien especialmente los flux estos flux son excelentes excelentes la lobina le ataca también en los lagos de del centro son lagos donde hay mucha lobina estos flux son excelentes excelentes también gracias gente por siempre seguirnos en nuestro canal fishing pere los primos suscríbete al canal oprime la campanita para que no te pierda ninguno de los vídeos nuevos que semanalmente estoy bajando para que ustedes se gocen disfruten juntamente conmigo así que gracias por el apoyo dios te bendiga y hasta el próximo vídeo